Una chabola y un camión en un incendio de pastos en el barrio de Fuencarrales, hablamos ya en Madrid, 15 dotaciones de bomberos han tenido que emplearse a fondo para controlar las llamas de una zona en la que se acumulaba gran cantidad de basura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está la situación en este momento en esa zona? Anabel Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Madrid. Aún quedan bastantes restos humeantes en el lugar donde se originaba el incendio este fin de semana. Podemos ver cómo hay diferentes puntos donde ahora mismo está saliendo el humo. Hace unos minutos llegaba un vehículo de control de los bomberos. Están inspeccionando la zona, comprobando cómo se encuentran esos restos que están humeando por si fuera necesario avisar a una dotación de bomberos para extinguir por completo esos focos que todavía están muy calientes. Y desde aquí podemos ver esa chabola que era destruida por las llamas. Es la infravivienda más cercana al lugar del incendio. Nos dicen que en ese momento no había nadie en su interior. Este es un punto en el barrio de Tres Olivos, en el distrito de Fuencardal, El Pardo, donde además se acumula mucha basura en seres. Hemos encontrado, por ejemplo, sillas, mesas, hasta una bañera. Muchos de esos residuos y restos ardían. Por eso la dificultad también de extinguir el fuego. Hasta aquí se acercaban 15 dotaciones de bomberos. Nos estamos acercando también a unos contenedores de basura que también resultaban quemados. Están calcinados, sobre todo los restos de algunos de esos contenedores que se encuentran en el suelo. Y justo enfrente os vamos a mostrar cómo ha quedado el camión que también resultaba afectado por las llamas. Completamente calcinado. Es un camión que dedicaban sus propietarios a la recogida de chatarra. También hay mucho papel y está completamente calcinado. El incendio que se producía justo al lado de esta nave, apenas las llamas y la nave estaban separadas a unos 5 o 6 metros. Nos dicen que esta es una nave abandonada en cuyo interior viven bastantes familias. 15 dotaciones de bomberos, como decimos, tuvieron que venir aquí. No hubo heridos, tampoco intoxicados, pero sí que una menor tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad por los sanitarios del SAMUR Protección Civil. Este es el poblado, las infraviviendas de lo que llaman el poblado Las Vargas. Los Vargas, por la familia que vive aquí, nos dicen que son entre 20 y 30 las familias, que hay bastantes menores que acuden a un colegio que está muy cercano. Este es el segundo fuego que se produce en menos de una semana en este distrito de Fuencarral, El Pardo. Porque el pasado miércoles, apenas a 200 metros tenían que venir también los bomberos. Tenemos en ese caso nueve dotaciones de bomberos para poder controlar el fuego. Y podemos ver cómo está viviendo... Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado antes con usted, gracias por atendernos. Es usted una de las personas que vive en esta nave que está abandonada, ¿verdad? Bueno, abandonada por el dueño, pero debo ya... ¿Cuántas personas viven en esta nave? Aquí viven... Me dicen que hay bastantes personas. Sí, señora. Aquí viven uno, dos, tres hijos míos casados. También está la mujer ahí. ¿Cómo vivieron ustedes el día del incendio? Porque es que las llamas estaban apenas a cinco metros. Aquí no se podía estar. Mira cómo quedó el árbol. Y todo lo que había por ahí. Ahí había un camión que está ahí y también se quemó. Y se quemó todo, todo. No dejó nada. Y respeto a la chabola... Sí, ¿había alguien en su interior de la chabola que resultó calcinada? A Trento habría gente a los momentos. Pero cuando vieron el fuego se tuvieron que salir, claro. Y esto fue, yo qué sé, no sé cómo explicarle. Fue visto y no visto. De lo rápido que se quemó. ¿Qué? ¿Usted qué pudo ser intencionado o no? No, no, no. Estamos aquí todos. Habían aquí por lo menos 70, 80 personas largas. Mujeres, niños y hombres. Dice usted que ese día había una boda aquí. Exacto. Estaban de boda. Y de dos a la medianoche, sobre las doce. Yo estaba sentado allí en aquellos troncos. Cuando salen dos de ahí, los petardos, los cojos. Si empiezan a tirar petardos, se tiraron por lo menos 20 para el cielo. Y todos salieron bien. Pero luego pusieron una caja de petardos. Salieron tres o cuatro para arriba, para el cielo. Luego empezaron a salir petardos por el suelo. Uno salió de los troncos allí donde está la silla aquella, esa silla quemada, salió hasta el ortobús. Al llegar al ortobús, lo mismo que en el cielo. Cuando reviente y se extiende. Pues allí hizo lo mismo. Y eso estaba lleno de pasto. El petardos de aquí salió hasta el ortobús. Al llegar al ortobús, lo mismo que en el cielo. Pega allí y luego se extiende. Pues ya que ya se quemó. Otro petardo sale aquí donde el árbol. Y hace lo mismo. Cae, reviente y se extiende. Un cacho de aquí. Se ve que rebotó y va a parar a la rempe. Allí hizo lo mismo. En cuanto pegó el árbol, el cacho de la púrbola, que sería púrbola. Hace lo mismo que en el cielo. Cayó, reventó y luego se extendió. Después pegó. Y así fue como empezó el fuego. Bueno, pues muchas gracias. Nos lo está contando en directo. Al parecer tenía, bueno, nos está confirmando que hubo una boda. Y bueno, tiraron petardos y como consecuencia de esos petardos, esta zona empezó a arder. Es muy grave lo que te acaba de contar este testigo. Porque claro, ya queda claro cuál ha sido la causa de este incendio. La imprudencia, la temeridad de esas personas que estaban celebrando en ese lugar una boda y se leían a tirar petardos y cohetes en una zona tan sumamente seca con esas terribles consecuencias. Gracias, Anabel. Luego volvemos contigo.